Los recuerdos fueron hechos para desaparecer Pero invencible para ser volviérame Si se morir no les quedé un miedo Me van a conocer Se miran sin la violación No me va a conocer Los miras más del amor Se los delmero pescó Tiene tu barbaridad El paso fue el último El primer paso de silencio Puedo ser juguera Vigas vuestros son más fuertes que No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Diviérselo, te lo interirá Descubre el fiesto De un castrito que no No, no El bravo Sánita Sánita ¡Suscríbete al canal!